El acto institucional por los patronos de la Policía Nacional se conmemora el 2 de octubre. Mi felicitación a todos los integrantes del Cuerpo Nacional, Cuerpo General y Personal Laboral y Familiares en este día tan señalado para nosotros. Acabamos de imponer las condecoraciones al mérito policial. Mi más cordial enhorabuena a todos aquellos que han sido recompensados con el ingreso a la orden al mérito policial. La ceremonia ha comenzado con la imposición de las cruces al mérito policial con distintivo rojo y luego blanco y las placas de reconocimiento de esas personas, policías, jubilados o aquellos que han prestado un servicio al Cuerpo Nacional de Policía. Esta jefatura superior, al igual que en los últimos años, se encuentra entre las más condecoradas debido al buen trabajo que de manera constante se realiza. Un total de 32 cruces. Al personal policial, tres cruces rojas y 25 blancas. Y al personal ajeno, cuatro blancas. Porcentualmente al número de funcionarios en plantilla, es un magnífico resultado. Durante el discurso, Alfonso María Sánchez, jefe superior de policía, ha realizado un repaso a la actividad de la jefatura durante el año. Convenciones a las operaciones contra el terrorismo, la droga o el crimen organizado, dedicando un momento para el caso en Bicesa. En el año 2015, se inicia la instrucción e investigación tras la publicación en un periódico local de un listado de adjudicatarios de viviendas de protección oficial. Se detuvo a 27 personas interviniéndose obras de artes, antigüedades y joyas por valor de 300.000 euros. De los detenidos, tres se encuentran en prisión y el resto en libertad con cargos. También se ha referido a los problemas con el sistema informático judicial Lexnet o a las actuaciones en materia de inmigración y frontera. En nuestra frontera se denegó la entrada a 651 personas por distintos motivos. Se rechazó la entrada en la ciudad de 21.854 marroquíes por tener antecedentes penales o policiales. Y se procedió a la detención de 193 personas por tener señalamientos judiciales. El acto ha concluido con un homenaje a los agentes caídos en acto de servicio. Gracias por ver el video.